El senador panista Ismael García Cabeza de Vaca desató la polémica en redes sociales cuando fue captado por la Cámara del Universal cuando mantenía un chat con otras dos personas, donde se observa la fotografía de una mujer, a lo que el senador pone mollis de cerdo. El senador por Tamaulipas se encontraba en su escaño, durante una comparecencia. Un interlocutor en la charla escribe Pásame el cel de Ipadrote, no seas cacho, ya me la quiero zumbar. García Cabeza de Vaca responde, ya somos dos, el grupo, llamados y amigos, se observan otros dos contactos, Gero y Manito. El fondo de pantalla dice Cabeza de Vaca, Tamaulipas. Tras esto, García Cabeza de Vaca escribió en su cuenta de Twitter que no debió participar en una conversación misógina y mucho menos con palabras vulgares. Señaló que más allá de una broma inapropiada nunca tuvo otra intención. Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado. No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras. Más allá de una broma inapropiada, nunca tuve otra intención, redactó el Senador. No soy escort, responde mujer a senador El Universal. Salas click para ver el video completo volver a reproducir video. Siguiente barda colapsa y cae sobre mujer en la Roma. Tras la lluvia de esta noche, en la calle Querétaro, se reportó que una barda colapsó al interior de un conjunto de departamentos. El Universal es posado y serio, el camino de Bill Cosby a prisión Cosby fue condenado a entre 3 y 10 años de cárcel por delitos de agresión sexual. El Universal, que hacen cepillín y cuno beca con el PES. Diputados del PES, en compañía de los actores, indicaron que México renació después de los sismos de septiembre de 2017, y por ello la importancia de lanzar la propuesta El Universal un cancelar 001 a 50 configuración desactivado HDHQSD. ¿Qué dijo la joven que aparece en el chat del senador? ¿Qué dijo la joven que aparece en el chat del senador? El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente barda colapsa y cae sobre mujer en la Roma. El Universal 030 es posado y serio, el camino de Bill Cosby a prisión. El Universal 043, que hacen cepillín y cuno beca con el PES. El Universal 032, mujeres detenidas por transportar droga en el AIM. El Universal 021, Trump provoca reizas en la ONU. El Universal 030, Peña Nieto pide en la ONU atender urgentemente el flagelo del tráfico de armas. El Universal 031, diputados de Morena hacen conteo por los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Universal 1, 8 padres de los 43 piden justicia por caso a Ayotzinapa. En tribuna del Congreso, el Universal 1, 58 como es el recuento de votos de elección de Puebla. El Universal 056, almohadilla en portada en el Universal. El Universal 1, 2 no estamos en contra de comisiones. El Universal 2, 11 Morena quiere acotar al PRD. Héctor Serrano, el Universal 2, 58. Pueblos de Xochimilco esperan apoyo por 19. Es el Universal 2, 27 México está listo para regular drogas. César Gaviria, el Universal 3, 16 cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante. El Universal 1, 31 entregan más de 200 toneladas de víveres adamificados en Sinaloa. El Universal 042, siguiente Martí Batres, presidente del Senado, anunció que pedirá al área jurídica del Senado analizar el caso. No soy Escort, dijo la joven en un video que publicó en sus redes. La de la foto soy yo, en una foto que subí en tier, se reconoció. A través de un transmisión en vivo, la joven, Fernanda Moreno, dijo desconocer cómo es que sus fotos habían llegado al celular de Ismael García. Moreno señaló que tras ser difundida la información pensó que era una noticia falsa, sin embargo, cuando varios de sus compañeros empezaron a etiquetarla descubrió que no era broma. Asimismo, señaló que desconoce si alguien está difundiendo sus imágenes para otro fin, y llamó a tener cuidado con la información que publican en redes sociales. Si una chava guapa lo cita, les pide dinero, revisen que sea real, enfatizó en su video antes de concluir la transmisión. Aunque este video fue originalmente subido a su cuenta de Instagram, Moreno lo bajó poco después. Más noticias en MSN Los 20 escándalos políticos más grandes del mundo expreso.